Luego de darse a conocer que Coahuila tendrá un recorte presupuestal importante, el alcalde de Ramos Arispe, José María Morales Padilla, declaró que la disminución en las participaciones federales afectará significativamente en la planificación de obras, no sólo en esta ciudad industrial, sino en cada uno de los 38 ayuntamientos y donde prevén un recorte de 7 millones de pesos. En el tema de las participaciones, tú sabías año con año cuántos recursos tenían y sabías cuántos telos iban a estar depositando en el caso de las participaciones, ahora ya no lo tenemos, entonces eso hace que se compliquen temas, le he pedido al tesorero estar muy al pendiente de la situación, ya ahorita llevábamos un ajuste de 3 millones de pesos, me dice que todavía va a seguir incrementándose esto, obviamente en contra del municipio, y pues bueno, vamos a seguir monitoreando, no podemos hacer nada ahí en este caso. Y parece que ya es el último, ¿no?, del sexenio. Ojalá. Y las expectativas también del gobernador, ¿no? Ojalá, 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 y ya podamos tener nosotros también claridad para poder planear, ¿no? O sea, al día de hoy nosotros buscamos y tenemos un compromiso que tenemos con nuestra gente, es el tema de deuda cero, y para eso tenemos que, obviamente, tener muy ordenadas nuestras, y equilibradas nuestras finanzas. Los recortes en las participaciones afectan directamente la capacidad de los municipios para llevar a cabo obras esenciales como la construcción y mantenimiento de viabilidades, servicios de agua potable y alcantarillado, así como proyectos de urbanización y mejora de espacios, por lo que le di, le expresó que esperan que en la siguiente administración, a Coahuila, le den lo que le corresponde. Bueno, ya no me va a tocar, yo me va a tocar muy poco tiempo, pues yo le deseo a la doctora que le vaya muy bien y que tenga una excelente administración, porque si le va bien a ella nos va bien a México, creo yo que ella tiene un gran bono democrático, es decir, tiene una, la primer presidenta de México y la más votada en la historia, pues bueno, creo que es un tema histórico para nuestro país, que utilice ese poder y esa confianza que tiene la gente para el bien de México y para llevarlo a otro nivel, eso sería mi mejor deseo y ojalá y le vaya muy bien, porque si le va bien a ella nos va bien a todos. Para Enlace 13 informó Denisa Maniego.